Hola Lasallistas, dentro de pocos días estaremos en Semana Santa y como el año pasado tendremos nuestros programas de Lasalli Kids y Conexión Lasalli. En esta ocasión nos acompañarán los Lasallistas del Distrito Antillas México Sur. Les damos la bienvenida a esta maravillosa experiencia. Muy queridos niños, jóvenes, familias, colaboradores, Lasallistas todos. Me da muchísimo gusto saludarlos desde el Distrito de Antillas México Sur. Muchísimas gracias hermano Diego y gracias al querido Distrito Lasallista de Bogotá por esta invitación a compartir interdistritalmente nuestra Semana Santa 2021. Gracias por hermanarnos en lo que son nuestras certezas como Lasallistas. Lasallistas de corazón, Lasallistas sin fronteras, donde grandes cosas son posibles y nosotros somos parte del milagro. En esta Semana Santa querernos unirnos con Jesús. Jesús que nos invita a amar, a vivir la Eucaristía, a dar nuestra vida y a vivir con criterios y miras de eternidad en el don que nos ha dado con su Resurrección. Una Semana Santa diferente, donde juntos queremos vivirla también, recordando que toda Semana Santa es una Semana Lasallista. Nuestro Santo Fundador falleció un Viernes Santo. De manera que todo lo que juntos vamos a vivir, sepámonos y sintámonos acompañados por nuestro Santo Fundador que intercede desde el Cielo por nosotros. Muchas gracias y muy feliz Semana Santa. Nos vemos la próxima semana en Lasalle Kids y en Conexión Lasalle.